¡Pierce! ¡Pierce! ¡Maldita sea! ¡Pierce estaba detrás de mí, debe de haberse perdido por alguna parte! ¡Pierce! ¡Qué demonios estás haciendo! ¡Blade! ¿Eres tú? ¡Oh, tío! ¡Cuánto me alegro de verte! ¡Sí! ¡Soy yo, estúpido! ¡Vamos, entremos! ¿Qué demonios ha pasado? Mira, tío, Williams y yo estábamos siguiendo el rastro de ese extraño animal por la base Y le perdimos en la tormenta y luego nos topamos con un sueco Noruego Eso, el noruego Comenzó a gritarme y a atacarme Yo empecé a perseguirle y... le perdimos en la tormenta ¿Y qué hay de Williams? También le perdí Dios 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De acuerdo! ¡Vamos a morir aquí! ¿Qué clase de mierda es esa? ¡Suscríbete! ¡Vale, estoy bien! Esto no tiene buena pinta ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos compañía! ¡Sal de ahí para que pueda matarte! Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos jodidos Lo arreglaré Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 De acuerdo. 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 Sí, señor. Sí, señor. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Sí, señor. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Sal de ahí para que pueda matarte. De acuerdo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sal de ahí para que podrá matarte. Tenemos compañía. De acuerdo. ¡Suscríbete al gimnasio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! De acuerdo. ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¿Qué te ocurre? ¡Tenemos compañía! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos compañía! De acuerdo Tenemos compañía Sí, señor De acuerdo Esto no me da buena espina Tenemos compañía No me da buena espina ¿Has oído eso? No sé lo que estamos haciendo aquí ¿Qué? Gracias por ver el video.